Déjame quitarme los lentes porque no todo lo que brilla es oro, a veces soy yo. Sin duda, Roberto Palazuelos, más conocido como el diamante negro, tiene una gran autoestima. El actor es un rompecorazones de los pies a la cabeza y ahorita mismo está saliendo con una chica de 25 años, o al menos eso es lo que pensábamos. De todas formas, atención al dato, porque él tiene 54 recién cumplidos. Pero no es mi novia. O sea, ¿qué es? Es mi amiga. Con derechos. Claro. O sea, con derechos para mí, pero ella no tiene derechos para nada. Ah, eso es lo diferente. Eso es lo diferente. No, no es cierto. Es una relación abierta, muy respetuosa, en la que estamos muy a gusto. Pero yo la verdad es que, mira, recién me divorcié. Tengo cuatro años divorciado. Para mí es súper poco tiempo cuatro años divorciado. Pero sí estoy disfrutando mucho mi libertad, en el sentido que viajo mucho. Entonces, de repente me voy aquí, me voy allá y no quiero que... ¿Y dónde estás? Ay, sí, no, no, no. ¿Por qué no sé qué? El control, no, no. Y me llamas llegando. Y esas cosas yo no, la verdad, todavía no quiero. Psicológicamente, ahorita, no me quiero enamorar. Porque aparte ya me confesaste que andas buscando la niña. O sea, quieres una hija. Me muero de ganas por una niña. La verdad, me muero de ganas por una niña. Por favor, señoritas, si alguna por ahí afuera quisiera darme una niña de ojos azules muy linda, que quiera mucho a su papá, comuníquese al 01800 3030 4028. Oye, le acabas de romper el corazón a todas las que tienen los ojos oscuros como yo. No, porque los ojos azules van a ser míos. Los ojos azules van a ser míos. Bueno, y si no, imagínate. Tú sabes que, ahí te va otro detalle. Tú sabes que lo más seguro es que yo congele mis espermas. Oh, wow. Los congele ya muy pronto. Y tú sabes que cuando tú haces eso, puedes escoger los más fuertes. Puedes escoger el sexo y puedes escoger el color de los ojos. Quiero una niña con mis ojos. Querido Roberto Palazuelos, en nombre de toda la producción, no es que viniera preparada, ¿verdad? Pero mira, le traemos aquí un pastelito, algo muy significativo, porque obviamente es tu cumpleaños. ¿A ti, a la mujer que estuviste chupando o qué? No. Qué linda, muchas gracias. Que la pases muy bienvenido a Los Ángeles. Voy a pedir un deseo. Échatelo. Lo pidió en voz alta. Por favor. Dios, concédeme gobernar Quintana Roo. Ven, a ver. Ay.